el caldo mira un caldo de puro Stiper un caldo de pescado que nos cocina le echamos tomate, ajo cebolla, papas de todo le echamos ahí para que salga bien perro el pescado lo hicimos asado todo bien, el caldo ya está listo, está hirviendo el caldo las tortillas a mano, allí vamos recio ahí no más puros extrapes, puros pescados de texomoteja mira, caldo de pescado feliz dominguito, mi rosa ahí estamos pues provechito